Amigos y amigas, mañana en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, de Montjuic, se va a producir el meme ese de los Spiderman, porque van a jugar los Young Boys, los chicos jóvenes del Barcelona, son los niños que está sacando Hansi Flick contra el Young Boys, de verdad, de Suiza. Ese va a ser el primer partido del equipo de Hansi Flick en casa, después de perder en su estreno contra el Mónaco y después de perder también este fin de semana el invicto en la Liga Española al caer en la cancha de Osasuna. Tengo a Eli, tengo a Richard y tengo a Hernán para empezar a tomarle la temperatura a este partido de Liga de Campeones y si os parece amigos, primero escuchamos qué es lo que tiene que decir Don Hansi Flick al respecto de eso, de cómo encaja el equipo esa primera derrota y la avalancha de partidos importantes que se vienen a partir de ahora y a partir de ahí empezamos a tirar paredes. Es ist erstmal eine super, super gute Nachricht, weil Franky wieder zurückkam im Team, auch wenn es vielleicht nur fünf Minuten sind, zehn Minuten, das nervt, das ist letztendlich so eine Sache, die für uns glaube ich enorm wichtig ist, weil ich bin hier klar, da haben wir das eine Spiel gegen Monaco verloren, aber ich mache mir da keinen Kopf, was jetzt, ich sage mal, in der letzten Saison passiert ist, oder darüber hinaus, ich glaube es ist wichtig und das möchte der Verein, möchte auch die Mannschaft, wir wollen das als Trainerteam, dass wir möglichst erfolgreich auch in der Champions League sind, dazu gehört natürlich, dass wir Spiele gewinnen und nochmal, ich bin da wirklich sehr positiv, was das Ganze betrifft, weil die Mannschaft gut arbeitet, die Mannschaft kann sehr guten Fußball spielen, attraktiven Fußball spielen und ja, wenn wir uns den Respekt wieder arbeiten müssen, dann müssen wir es halt tun und daran werden wir arbeiten. Me encanta la naturalidad con la que se expresa el bono de Hansi Flick, que también hace la gran banal, siempre positivo, nunca negativo y además con un elemento también para ser positivo, Eli, como es el retorno de Frenkie de Jong, que no está para jugar de inicio, que no está para jugar ni siquiera una parte entera, 45 minutos, pero que puede tener, podría tener 10, 20 minutitos, depende de cómo vaya el partido y es una buena noticia para el Barça, porque va recuperando soldaditos de primer nivel, de jerarquía, de esos que te permiten darle descanso a los jóvenes que te han mantenido el chiringuito vivo hasta ahora. Y se necesita, ¿cómo están? Saludos a todos, lo necesita el Barça, ¿no? Ir recuperando fichitas, porque si no tenemos que ver a Hansi Flick poner ahí a Eric García y sufrir, ya después corregir, centralizando un poco más a Pedri y regresando a Eric García, donde tenía que estar desde un principio, que era la central, pero sí necesita, ¿no? Esa gente, y sobre todo, en el fútbol que intenta Hansi Flick, en esa salida y en ese futbolista donde encuentres la claridad para empezar a asociar y a salir con ese balón limpio, creo que sí necesitas tener dentro de tus opciones a un jugador como Frenkie de Jong, y 10 minutos es bien poquito, ¿no? Para el calendario, para lo que se viene, lo único que yo pensaría si fuera Hansi Flick es no adelantarlo. Si va a estar para 10 minutos, al menos yo preferiría no utilizarlo. Y esperarme a lo mejor extender un poquito más ese tiempo para que esté 100% recuperado, para no arriesgarlo, porque el jugador, para mí, que está para 10 minutos, no está. O sea, está para 10 o 15 minutos, mejor lo guardamos y nos esperamos a que esté al 100%. Debe ser una derrota que fue dolorosa, que de pronto sí te das cuenta, y creo que como en todos los planteles del mundo, no es lo mismo tu plantel A que tu plantel B, por más que la cantera te esté rindiendo un montón, por más que los chavos tengan ganas y buenas intenciones, no te regala el mismo funcionamiento. Cuando ven las modificaciones, el Barça tuvo para tener ese 2-2, pero bueno, o acercarse por lo menos en el resultado, lamentablemente, pues no le alcanza y termina siendo un marcador abultado. El resultado creo que sí refleja, sobre todo la primera mitad, ¿no? El Osasuna aplastó. Y lo que ya veíamos venir, que en la portería, en una línea tan adelantada, defensiva, necesitas un arquero con mucha más experiencia, un arquero que sepa salir, un arquero que por lo menos intente o busque ganar ese duelo uno contra uno, y lamentablemente hoy Barcelona no lo tiene. Y va a sufrir, ¿no? Si no encuentras un arquero, me parece que con otras garantías, con otra jerarquía, con otra personalidad, y tendrá que buscar Hans y Flick, encontrar ese once ideal a pesar de las lesiones. No debería usar todavía Frenkie de Jong. No sé cómo ustedes lo vean, ¿no? Pero si está para 10 minutos, mejor espérate a que esté por lo menos para 45. También te digo que en Barcelona hay mucha gente que no tiene ningún tipo de prisa en volver a ver a Frenkie de Jong después de verlo. Lo quieren sacar hace dos años. Sí, aparte de eso, pero lo bien que ha funcionado el centro de campo civil. Hernán. Pero un plantel corto, un plantel corto, con tantos jóvenes, con tantas lesiones, Frenkie de Jong es más lo que va a sumar que lo que va a restar en este equipo. Yo el mensaje que tengo para Hans y Flick es el siguiente. Hans y Flick, deje de jugar dos competencias. Apueste solamente a la liga. Lo que hizo el fin de semana en el Sadar fue un error garrafal del técnico. Que no lo escuché, me hubiese gustado escucharlo. Y si lo dijo, que lo pongan acá en este programa. Me equivoqué, tiene que decir Hans y Flick. Me equivoqué en poner este equipo de jóvenes. Que ya de por sí tiene que dirigir jóvenes por la cantidad de ausencias y recuerde a los jóvenes de los jóvenes. Paremos de joder a Hans y Flick. El único campeonato que puede ganar Hans y Flick es la liga. No va a ganar la Champions. Y guarda jugadores para enfrentar al Young Boys. Para el Young Boys. Si nosotros con Richa en el arco y metemos de nueve a Alex Pareja, le jugamos contra el Young Boys y le hacemos partida. No, no. No lo deja a la porta. No lo deja a la porta. No lo deja a reconocer que lo hizo mal. No importa. ¿Qué? ¿La porta a darme a los equipos? ¿Qué? ¿La porta a darme a los equipos ahora? La porta manda. Que renuncie y se vaya. No, 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 no. Clasifican 24 de 36. 24. Ya está. Que apuesta a la liga, por favor. Y que con el equipo juvenil juegue Champions. Pero tampoco hay que descartar clasificar a la siguiente ronda. Tienen que apretar un poquitito. Perdieron el primer partido con el Mónaco. 24 de 36 clasifican la próxima ronda. Sí, claro. Pero, a ver, si se vio tan pobre en Mónaco, no quiere asumir riesgo. Yo no lo culpo. No, pero Mónaco se vio pobre porque se quedó con 10. Por la expulsión de Erick García. Igual es pobre. Es el Barcelona. Puedes jugar con nueve si quieres. No, no, no. El partido de Mónaco se explica por eso, por la expulsión de Erick García. Sí que es cierto, Hernán, que él, después del partido en Pamplona, dice, no dice la culpa es mía, pero dice, yo asumo la responsabilidad, las decisiones son mías. O sea, que más o menos, sí que él dice, si tenéis algún tipo de queja, dirígenla a mí. Pero tienes razón en eso, Hernán. En que ahí se ve clarísimo que la prioridad, después de la derrota en Mónaco, era no encadenar dos tropiezos consecutivos. Y por eso rota en Pamplona. Que rotar en Pamplona es pegarte un tiro en el pie. Porque ya sabes cómo van a salir los locales. Ahora, Richard, esto lo hablábamos mucho tú y yo, que compartimos, entre otras cosas, retransmisiones, y siempre tenemos ratitos ahí para hablar de nuestras cosas. Lo hablábamos que el carácter del Barça esta temporada se va a ver, se va a comprobar en el momento en que exista la primera derrota. La primera derrota en Liga. Porque lo de la Champions, que además venía condicionada por eso de Eric García, pues ya sabíamos, ¿no? Pero a ver cómo se levanta ahora el equipo, moralmente, y futbolísticamente también, después de que, sobre todo en la primera parte, o Sassonante, pegar un meneo bastante importante. Yo creo que se va a levantar bien. A ver, si algo tiene a favor Hansi Flick para levantar el equipo es que la mayoría son chicos. Es mucho más fácil instalar la idea en un jugador joven que instalarla en un jugador ya hecho. Porque el jugador hecho ya tiene un criterio. Es más difícil chocar allí y tratar de meterle una idea. Ahora, quería recordarle, Hernán, en la situación que se encuentra Barcelona económicamente, necesita prosperar en Europa porque necesita plata. Por eso es que necesita prosperar Barcelona. Necesita dinero. No se engañe, Hernán. Están los bolsillos vacíos. Salen telaraña los bolsillos de la puerta. Pero yo no estoy diciendo que renuncie al dinero. Le digo más. Renuncia a la Champions me está diciendo. Escuche, escuche, así aprende. Porque ustedes sacan y después y después no. Es así, punto. Si juega esa ronda previa, si juega esa ronda previa de clasificación a octavo, porque clasifica del noveno al vigésimo cuarto, va a tener un partido extra. Y un partido extra representa una recaudación extra. No estoy peleado con el dinero. Y no le digo a Barcelona que le dé la espalda al dinero. Estoy diciendo que clasifican 24 de 36. Hay dos equipos y hay muchos equipos malísimos. Le va a alcanzar. Pero lo que digo es, siendo líder de la liga con puntaje ideal, va a jugar al Zadar con suplentes, con juveniles. ¿Se equivocó? Sí, sí, sí. Error Garrafal. Esos puntos tiene que asegurarlos y le van a dar también el dinero. Tienes que cuidar un poquitito a un Rafinha. Tienes que cuidar a tus jugadores también. Casado no te va a rendir toda la temporada igual. Contra Lyon Boyce. Que lo cuide el martes contra Lyon Boyce, no contra Sassuna. Y si pierde contra Lyon Boyce la segunda derrota en Champions. Sassuna de visitante que a Lyon Boyce como local. Igual alcanza. Aunque hubiese tenido segunda derrota, igual alcanza. Con juveniles alcanza para ganarle a Lyon Boyce. Yo estoy de acuerdo aquí con Hernán porque el Lyon Boyce dejó una imagen bastante tibia en su estreno. Bueno, Alex Hernán, pero tampoco la tiene fácil Hansi Flick. En algún momento tienes que rotar futbolistas y lo cierto es que él no tiene. O sea, tiene un montón de gente joven y va a meterle un poquito ahí de extra para ver si les alcanza a los jóvenes de los jóvenes pero no está fácil. A ver, no es lo mismo ser el Real Madrid o el Atlético de Madrid y tener que rotar a ser el Barcelona. Yo sé que a lo mejor se equivocó en el partido, en el partido donde no tenía que rotar futbolistas porque no es lo mismo no tener a tus jugadores que están bien como la gran temporada que ha tenido Rafinha, Casado, el mismo Yamal. Pero más allá de eso, a ver, el Barça lo tiene que hacer en algunos momentos del torneo y no tiene el plantel para hacerlo. Ahí Hansi Flick tendrá que entender y mediar un poquito más esa situación pero no podemos cargarle todo a Hansi Flick cuando el plantel pues no te da para mucho más y las lesiones te siguen pegando entonces en algún momento tienes que rotar y no sé si sea tan fácil el panorama si vuelves a perder en Champions se te comienza a complicar hoy a pesar de que hay equipos muy malos como dice Hernán la clasificación es distinta y tienes que sumar la mayor cantidad de puntos posibles con los rivales que parecen a modo entre comillas. Sí, pero yo estoy con Hernán aquí o sea si hay que rotar a ver si eres incapaz de ganarle por mucho que sea con los suplentes de los suplentes al John Box que va penúltimo en su liga en casa en el estadio olympique entonces sí que no te merecen ni siquiera jugar la liga de campeones yo creo que ahí se equivocó Es equipo de liga granjera como lo era el Mónaco son dos equipos de liga granjera y te complican Es peor la liga suiza es peor que la liga francesa la liga francesa tiene cierta categoría que no tiene la liga suiza y el John Box es una liga muy inferior y después otra cosa Eli dice Eli dice hay que rotar hay que rotar a ver, a ver, a ver Eli no sé si tú conoces muchachos de 17 años de 18, de 19 de 20 la energía que tienen digo futbolistas no, por supuesto me refiero a eso la energía que tienen los jóvenes que son o sea, no pueden dos por semana no se van a jugar dos partidos por semana o sea, por favor Bueno, pero la referencia no los deja Hernán ve lo que ha sido Pedri y Gaby ¿cuántos llevan? y son muchachos son chavitos con la cantidad de lesiones que tienen o sea y aparte los entrenadores manejan los parámetros que te dan los GPS los parámetros físicos que te avisan que te dicen como no hagas descansar a este chico se te va a romper pero bueno aquí ya más o menos hemos tocado esto Eli nos ha dado el paso perfecto ha hablado ya del arquero Iñaki Peña en el día en que teóricamente arrancaba su periplo como titular para suplir a Ter Stegen en lo que queda no, 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 no como número 1 o en el plato de formación, eso no existe. ¿Cómo crees que va a acabar la cosa? ¿Va a acabar con Chesney de titular lo que queda de temporada o no? Le va a tomar tiempo para ser titular. Chesney jugó su último partido en el verano, en julio jugó su último partido. Es cuestión no solamente de que un arquero esté bien físicamente, es que necesita cierto ritmo de entrenamiento. Si bien el arquero tiene la ventaja de otros jugadores que no requiere el ritmo de partidos, pero sí requiere de la comunicación con tu línea de cuatro, sobre todo con la pareja de centrales. Eso es algo que hoy Chesney no tiene, y eso es algo que se trabaja, eso es algo que va a necesitar. Yo no sé si Chesney le alcance como para sacarle la titularidad a Peña. Yo lo que sí pienso es que no tiene por qué haber ni presión hacia el Barcelona, ni apuro en que le garanticen ser titular. Si eres tan buen arquero, pues gánate el lugar, gánate la titularidad. No puede haber un contrato para decir que tú vas a ser el titular del Barcelona y encima vas a cobrar. O sea, no requieres esfuerzo. No vas a tener a nadie que te pueda bajar de allí, de esa titularidad. Lo hagas bien o lo hagas mal. Yo creo que el Barcelona primero no puede aceptar eso. El Barcelona no debería aceptar eso. Y por otro lado, me pareció una locura que Chesney lo vaya a exigir. ¿Quién es Chesney? No estamos hablando ni de Yashin, ni de Ricardo Zamora, ni nada de eso. Estamos hablando de un arquero que sí, que no ha sido malo en su carrera, pero que tampoco tampoco va a ganar una Copa del Mundo. A ver, una Copa del Mundo la ganó Fabián Bartés y no era nada del otro mundo. Sí, sí. No, a ver, yo el tema de Chesney lo entiendo, Hernán, porque Chesney está retirado ya. 34 años. Me encantaría haberme retirado a los 34. El hombre se había ido a vivir a Marbella con su mujer. Buen tiempo, buena plaza para vivir allí y tal, disfrutando de sus cigarrillos, porque además al hombre le encanta fumar. Tú imagínate que te retiras, ya que te retires aquí en ESPN, que al cabo de tres meses te llaman de otro lado cuando tú ya tienes la vida resuelta y ya el chip mental. No, no, no. Tú tendrías que decir, o yo presento el programa de Primetime o si no, no me llamáis, porque yo para salir del retiro me tenéis que ofrecer algo. Claro. Claro, y yo no entiendo a Chesney exactamente. Él pone sus exigencias. Dice, a ver, quiero ir para ir a tajar, para ir a ser suplente, para calentar un banco de suplentes. Para eso no voy, me quedo acá. Y bien lo dice Alex, disfrutando de la vida, de la playa, de la esposa. Entonces, es un sacrificio ser futbolista desde el punto de vista de la concentración, la alimentación, los viajes, el entramiento. Entonces dice, ¿para qué? ¿Para ser suplente? De repente no garantiza el 100% de titularidad. Porque si hacen el contrato, dicen, bueno, mínimo tantos partidos o alguna exigencia. Yo, fuese Hansi Flick, lo traigo a Chesney, le hago sin contramiento, lunes a viernes, el sábado titular. Sábado titular. Iñaki Peña, un portero, cinco puntos. Cinco puntos. No fue responsable de ninguno de los cuatro goles. Sin embargo, no sacó ninguna. Hay arqueros que sacan goles, siempre digo, atajadas que valen goles. Atajadas que valen goles. De Iñaki Peña nunca la vi en su vida. Una atajada esa que uno diga, qué atajada. Esa era gol seguro. Pero Iñaki Peña lo evitó. Si Barcelona quiere competir con alguna opción en liga, tiene que sacar Iñaki Peña y llevarlo al banco de suplentes. A Iñaki Peña le recuerdo una. Una. Y es solo una. Aquella que le hizo a Memphis Depay, que fue creo que el primer partido en el que le tocó sustituir a Ter Stegen el año pasado, cuando estuvo de baja por los problemas de espalda. Es un tiro de falta en el estadio de Montjuic, precisamente. Y le hace un paradón Iñaki Peña a Memphis. Pero, claro, una de no sé cuántos partidos. Tienes razón, Hernán. Claro. Porque en el Madrid, ¿de qué hablamos siempre? De lo bueno que es Tivo Courtois y la de puntos que le da a su equipo. Esa es la gran diferencia. Eli, ¿cómo crees que va a acabar? Tú que fuiste ya crítica en tu primera intervención con Iñaki Peña y nos diste el pase de gol, ¿cómo crees que va a acabar la historia? Ay, pues yo creo que va a acabar con Iñaki en la banca y Chesny de titular, supongo, ¿no? Esto está ya bastante cantadito. No es un arquero que te defina partidos. Son muy pocos esos en la historia del fútbol, los que te cambian la historia de un partido. Y creo que no es Iñaki, pero más allá de que sí es mucho mejor Chesny, creo que por lo menos le da un poquito más de tranquilidad, sobre todo a esa línea defensiva, que también es bastante joven en el equipo del Barça, ¿no? Entonces, un arquero con más experiencia que tampoco debería de ponerse tan exquisito, porque por más que estabas en Marbella fumándote un cigarrillo o un puro, pues nadie más te quiso y por eso decide retirarte a los 34 años. Entonces, llegar con tanta exigencia como de, o soy titular, o mejor no voy, me parece demasiado para Chesny. O sea, te está llamando el Barça, seguramente vas a ser titular, pero pues también es parte de la competencia, de lo lindo, de lo sano del fútbol, que tengas con quién ganarte un puesto, con quién en el día a día dices, mira, yo me estoy ganando el puesto titular contra un chavo como Iñaki. O sea, yo creo que este tipo de cosas benefician a la sana convivencia y a la sana competencia deportiva. Si lo pidió como exigencia, me parece un poco loco, ¿no? Porque si viene Chesny, es un buen arquero, tiene un buen rato sin jugar, y además nadie más lo quiso y se estaba retirando a los 34 años. Es jovencísimo un arquero para retirarse a los 34 años. No sabemos si nadie lo quiso. Va a terminar siendo titular. Si cualquier otra situación pasa, yo sí lo veo, por lo menos con mayor jerarquía y obviamente experiencia de lo que tiene Iñaki. No sabemos si nadie lo quiso, Eli, porque el otro día decían lo mismo de Keylor Nava, nadie lo quiso. No es que nadie lo quiso. De repente los equipos que lo quisieron. Nadie le paga el contrato que él quería. Pero Hernán, 34 años, 34 años como arquero en retirarte es porque no te quiso ningún equipo. La económica, la económica, perdón Eli, la económica, y segundo, por cuestiones que son de repente equipos que no compiten por nada. Dicen, no, para atajar este equipo prefiero no atajar. Eso es lo que pasa con muchos jugadores que no están en actividad. Y la vida familiar también. Entiendo que, no, 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 entiendo, pero ¿qué pasa? Eli dice, se retiró porque no tenía equipo. No, tienen ofertas. Lo que pasa es que no les convence las ofertas que tienen. Por los equipos o por la cuestión económica. Esa es la situación de mucho. Bueno, nuestra situación es que ya lo tenemos todo tocado para el partido de mañana, que el Barça recibe al Young Boys con esa necesidad de ganar después del tropiezo del desastre en Pamplona. Y mientras esperamos o no, si llega Chesney al Barça, pues una nueva oportunidad para Iñaki Peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!